Continuamos México vive, el lugar del cual te voy a comentar a continuación es verdaderamente enigmático. Está sobre el kilómetro 33 de la carretera Aguascalientes-Calvillo, un rostro sobresale a lo alto de las montañas y se le conoce como la cabeza del guerrero Chichimeca, una obra de arte que inmortaliza al héroe de esta cultura prehispánica. Aquí lo vemos, mira nada más. Es, como ves, una obra de arte y está pegadita a la carretera. No puedes perderte esta vista. Inspirado, por cierto, por la gran batalla del Mixtón y lo que representó, por cierto, para la gran Aridoamérica, el escultor oriundo de Oaxaca, Juan Justo Zárate, dio forma a esta monumental obra, la cual comenzó a trabajar a finales de la década de los años 90. A una altura de 20 metros, el maestro hizo este trabajo para dar vida, dicen, al gran héroe Chichimeca que lideró la legendaria batalla pese a las inclemencias del tiempo y las constantes visitas de serpientes de Cascabel que formaban parte de la biodiversidad de la zona y que todavía lo hacen. Fue gracias al patrocinio de su amigo de juventud, el empresario hidrocálido, José Luis Rojas Villalpando, que pudo dar continuidad a la cabeza del guerrero Chichimeca, la cual tardó, ¿sabes cuántos años? 17 años para ser concluida. Este se ha convertido en un destino atractivo para turistas de todo tipo, pues la escultura está hecha en un monte en medio de la naturaleza. La cabeza de este coloso posee una altura de 12 metros por 10 de ancho, por cierto. Y déjame decirte que con un peso total estimado en dos toneladas. Aún falta una pieza más, la cual complementaría el trabajo del maestro Justo Zarate. Se trata de un águila que sale del lado derecho de la cabeza del guerrero Chichimeca para recordar a algo que le llamaban Tenemastle, el defensor del territorio, por cierto, el territorio de Chichimeca, y esto ante la invasión española. Ahora el gran guerrero se convierte en un protector de la naturaleza que le rodea entre la Sierra Fría y la Sierra del Laurel allá en Aguascalientes.